Hola, soy Oscar Domínguez de Deep Wild Photo. Y hoy estamos aquí en la Sierra del Cadí, juntamente con los amigos de Naturpixel, para explicar un poco algunas cosas que utilizamos cuando salimos a fotografiar a la montaña. Lo primero que os voy a enseñar es la mochila que vamos a utilizar. Es una mochila de Pestop, donde ya pudisteis ver en un review de Joan Vendrell todas sus características. Yo no me voy a extender mucho, solo destacar para mí básico la apertura por la parte de la espalda. Como veis aquí, esto es súper importante porque cuando llegamos al sitio donde deseamos hacer fotos, con una mochila normal, dejaríamos la mochila en esta posición, abriríamos, cogeríamos nuestro material, cuando acabáramos, levantaríamos y nos encontraríamos que la parte de la espalda, pues en este caso hay hojas, hay nieve, hay humedad, estaría mojada. ¿Qué haríamos? Humedad en la espalda. En este caso, la ventaja que nos ofrece esta mochila es que apoyamos la parte exterior, como podéis ver aquí, y abrimos por la espalda, reservando esta parte siempre seca y limpia, que es la que luego va a ir a nuestra espalda. Característica importante de la mochila también es que la mochila está muy pensada para deportes de montaña y aventura. En este caso, podríamos transportar esquís, pero los colocaríamos de la siguiente manera. Una cinta aquí bastante fuerte de ipalón, que es lo que hace que evita, digamos, que es un material que es anticortes. Y con estas cintas de compresión sujetaríamos aquí, en este caso, un snowblade. Podéis ver aquí cómo quedaría situado. Bueno, una vez todo el material puesto dentro de la mochila, pues toca el momento de cargársela. Cuatro opciones básicas a la hora de ponerse bien una mochila. Primero paso, tensaríamos las cintas, digamos, de los hombros, a continuación la cintura. En este caso, un detalle interesante es que la cinta no sale de la hebilla así, sino que hace el efecto polea. Por lo tanto, resulta, con mucho menos esfuerzo, tensamos la carga, la acercamos bien a nuestro cuerpo. Y para último, situaría la cinta del pecho y en los sensores de carga, para notar que toda la carga queda bien sujeta al cuerpo. La idea de la mochila, como os he explicado, es que si estáis realizando cualquier actividad, incluso escalar o lo que sea, pues te permita una buena libertad de movimiento. Como detalle curioso, comentar que aquí llega un silbato, en caso de emergencia. Y nada, ya estaríamos preparados para empezar a andar con nuestro material fotográfico. En este caso, el tripode queda situado aquí, un poco de la misma manera en la que situábamos el esquí, el snowblade. Y si no, también podríamos llevar una tabla de snowboard, que sería más ancha para ello, en la parte central, con estas cintas más altas. Y si no, también podríamos llevar una tabla de snowboard. Y si no, también podríamos llevar una tabla de snowboard. Y si no, también podríamos llevar una tabla de snowboard. Y si no, también podríamos llevar una tabla de snowboard. Y si no, también podríamos llevar una tabla de snowboard. Y si no, también podríamos llevar una tabla de snowboard. Y si no, también podríamos llevar una tabla de snowboard. Y si no, también podríamos llevar una tabla de snowboard. Y si no, también podríamos llevar una tabla de snowboard. Y si no, también podríamos llevar una tabla de snowboard. Y si no, también podríamos llevar una tabla de snowboard. Y si no, también podríamos llevar una tabla de snowboard. Y si no, también podríamos llevar una tabla de snowboard.